Como experto Peugeot, ahora les voy a contar acerca del concepto de diseño interior que nuestra marca francesa ha denominado el i-Cockpit, el cual está inspirado en la cabina de un avión. Este tiene tres características principales. La primera es su pantalla central elevada, totalmente digital, de 12 pulgadas. El timón, pues, es un timón súper deportivo, muy compacto, recto arriba, recto abajo, con sus levas de cambios que me van a permitir conducirla de manera manual. La pantalla de infoentretenimiento es de 8 pulgadas y está direccionada hacia el piloto para mayor comodidad de manejo. La palanca de cambios tipo joystick, muy deportiva, acompañada del concepto Black Diamond, y acá al final vamos a encontrar una guantera refrigerada de 8 libros.